La Nintendo Game Boy fue la consola que vio nacer a una de las sagas más relevantes de la industria de los videojuegos, Pokémon. El nombre original en japonés fue Cápsule Monsters, y 25 años después da cierto miedo a analizar cuánto ha progresado una franquicia tan grande y conocida, la cual comenzó con la captura de monstruos como un concepto primordial. Pero, ¿cómo fue que se originó todo esto? Soy Oscar David y esto es la historia y el origen de Pokémon. ¡Comenzamos! La historia de la franquicia Pokémon se expande más allá desde que se empezó a trabajar oficialmente en el primer videojuego, y tiene raíces incluso más antiguas. Todo empezó con el hobby de Satoshi Tahiri, un joven japonés nacido en 1965, quien desde niño disfrutaba cazar y coleccionar insectos en un bosque cerca de su casa. Más tarde se dirigiría a la ciudad de Tokio a estudiar, ya que su padre quería que fuese ingeniero. Sin embargo, a Tahiri no le agradaba la idea de estudiar y se dedicaba más a pasatiempos como los videojuegos. Pasó un tiempo y Tahiri llegó a trabajar como jugador de prueba en algunos juegos para revistas, donde conocería a Ken Tsujimori, con quien haría una gran amistad. Y así fue gracias a la ayuda de su nuevo gran amigo, el cual sería el director artístico de la saga en casi todas las futuras entregas, crearon una revista llamada Game Free, la cual era un fanzine. Los fanzines son publicaciones no profesionales producidas por los seguidores, para los aficionados. Esta revista comenzó a circular en las calles de su ciudad en 1980, con el objetivo de transmitir a los demás todas las locas ideas que tenían en su cabeza, como por ejemplo relatos acerca de monstruos e insectos conviviendo con humanos. Tras el éxito de la consola NES, los dos decidieron crear algo innovador para esta, y decidieron que Game Freak se convirtiera en una compañía de videojuegos, donde comenzaron a trabajar en un juego de rompecabezas llamado Mendel Piles, el cual fue lanzado en 1989, donde se obtuvo un buen éxito, lo cual marcó el principio de la historia de la compañía. Pero cuando Satoshi conoció sobre la Game Boy junto al Game Link, que era este cablecito para conectarse entre Game Boys, en su mente vio una imagen de insectos viajando por el cable. De la misma forma también estuvo fuertemente influenciado por un programa de televisión de fantasía llamado Ultraman, en el que el protagonista usaba monstruos gigantes contenidos dentro de pequeñas cápsulas para ayudarlo a luchar. Y así fue que gracias a estos dos fuentes de inspiración y a su niñez, le dieron la idea de crear un nuevo juego llamado Cápsule Monsters, el cual sería un RPG en donde los monstruos podrían evolucionar y ser transportados de consola a consola. Después de varios intentos fallidos de presentar este proyecto a Nintendo, Shigeru Miyamoto, creador de Mario Bros., les ayudó a mejorar el juego, y Nintendo comenzó finalmente a financiar este proyecto donde Game Freak pasó 6 años desarrollando el videojuego. Pero debido a problemas de marcas registradas, el nombre de Cápsule Monsters se cambió a Pocket Monsters, donde finalmente en febrero de 1996 se lanzaría el mercado japonés Pocket Monster Aka and Midori, o sea, Pokémon Red and Green. Inicialmente el juego no tuvo éxito, pero al alcanzar un año se había llegado a la marca de millones de copias vendidas en Japón. Al ver esto, Nintendo decide enviar el juego a Occidente, pero el nombre fue abreviado a Pokémon, debido a que existía una serie de Mattel conocida como Monster in My Pocket, y por derechos de autor se tuvo que cambiar. Los primeros videojuegos de Pokémon, Pokémon Monster, Verde y Rojo, fueron lanzados para Game Boy en 1996, exclusivamente en Japón. Rápidamente se hicieron muy populares en Japón, vendiendo más de 10 millones de copias, para posteriormente crear una serie animada y un juego de cartas. Dos años más tarde, los juegos de Pokémon Red and Blue salieron a Estados Unidos, junto a la serie animada que se emitió en los programas de televisión Kids Warner Bros., y una versión del juego de cartas coleccionable en inglés. Las versiones rojo y azul se estaban vendiendo muy bien, batiendo todos los récords de ventas, con más de 30 millones de copias vendidas alrededor del mundo. Mientras tanto, las series animadas ayudaron a que el canal de televisión subiera sus ratings. Fue hasta el punto de que Warner Bros. estrenó un largometraje en los cines del siguiente año, Mewtwo Strikes Back, el cual acumuló 163 millones de dólares en ingresos. El lanzamiento de Pokémon Oro y Plata en el año 2000 marcó el inicio de la segunda generación. Lanzados para la Game Boy Color, incorporaron nuevas características, como 100 nuevas variedades de Pokémon y un nuevo escenario. Para ese entonces, la serie animada de Pokémon seguía siendo la serie de televisión favorita de los niños, pero a pesar del éxito del anime y la nueva generación de juegos, la franquicia estaba perdiendo popularidad, ya que las películas Boys of the Forest y Pokémon Heroes solo habían recaudado 1.700.000 dólares, respectivamente. La franquicia ralentizó su producción durante los próximos dos años, tomándose el tiempo para desarrollar nuevos juegos para reinventarse. Fue entonces, en 2003, que se lanzó las versiones de Rubí y Zafiro para la Game Boy Advance. Con nuevos conceptos como Pokeblocks, pero también considerables incorporaciones de nuevas especies de Pokémon, la lista de especies llegó a un total de 386. Estos dos juegos se vendieron bastante bien, ocupando el segundo y tercer lugar para los videojuegos más vendidos de 2003. Este resurgimiento en la popularidad de Pokémon no solo estaba sucediendo en los videojuegos, sino también en los juegos de cartas. De hecho, una organización llamada Pokémon Organized Play se formó en 2003 y organizó torneos nacionales que revivieron la popularidad del juego de cartas. La serie animada también se reinventó, con un nuevo ciclo de temporadas llamadas Pokémon Avanced. Este periodo marcó el regreso de Pokémon en términos de popularidad, pero también en términos de producción. Pero para 2004, se lanzaría las versiones Rojo Fuego y Verde Hoja. Esas dos nuevas versiones no marcaban el inicio de una nueva generación, sino eran unos remakes de la primera generación. La cuarta generación llegaría en 2006 con las versiones Diamante y Perla para la Nintendo DS. Esta vez, el número de tipos de Pokémon aumentaría a 493 y los juegos se beneficiarían con la tecnología de la Nintendo DS, la cual tenía dos pantallas, y una de ellas era táctil. Mientras tanto, la serie animada estaba entrando en un nuevo ciclo, con Pokémon Diamante y Perla, la cual gozó una popularidad decente en los Estados Unidos, transmitiéndose por Cartoon Network. En 2010, se lanzarían las versiones Pokémon Hair Gold y Soul Silver. Esta vez serían los remakes de las versiones de Pokémon de la segunda generación, pero contendría todas las novedades de las nuevas generaciones, particularmente técnicas y a nivel de sistema de juego. En el 2010, una quinta generación de Pokémon llegaría a Japón el año siguiente a América, con el lanzamiento de las versiones de Blanco y Negro. Con un total de 649 Pokémon, y una vez más, los juegos serían un éxito, alcanzando un total de 1.4 millones de copias en Estados Unidos en el primer día de ventas. Esta versión son las primeras en tener una secuela, la cual sería Pokémon Negro 2 y Pokémon Blanco 2. Hasta entonces, los juegos solo habían conocido versiones complementarias, cuya trama se diferenciaba un poco de las primeras versiones de la generación. Estas secuelas se publicaron el 23 de junio de 2012 y el 7 de octubre de 2012 para el resto del mundo, donde en Japón se vendería 1.6 millones de copias en dos días. El 8 de enero de 2013, Game Freak anunciaría la llegada de la sexta generación, con Pokémon X y Y, para las consolas de la Nintendo 3DS. Estos juegos son los primeros en tener la misma fecha de lanzamiento en todos los países del mundo, los cuales traerían dos grandes novedades, la incorporación del tipo Hada y las Mega Evoluciones, las cuales cambiarían radicalmente el rumbo de las batallas, aquí se agregaron 72 nuevos Pokémon, para llegar a un total de 721. Para 2014, se anunciaría el lanzamiento de Pokémon Rubio Omega y Zafiro Alpha. Estos juegos son remakes de los juegos de la tercera generación, lanzados en 2003, donde se utilizaría el motor gráfico de Pokémon X y Y. La séptima generación se lanzó oficialmente el 18 de noviembre de 2016, en todo el mundo, con los juegos de Pokémon Sol y Pokémon Luna. La historia tiene lugar en La Lola, una región inspirada en Hawái, y esta saga parece un nuevo tipo de Pokémon, las formas regionales. Se agregarían 81 nuevos Pokémon para dar un total de 802, y para el 17 de noviembre de 2017, saldrían los juegos de Pokémon Ultra Sol y Pokémon Ultra Luna, trayendo así nuevas características, así como un escenario diferente, complementado con escenario de post-game, y con el regreso del Team Rocket, acompañado de los grandes villanos de generaciones anteriores. En este mismo juego se quiso cambiar el rumbo repetitivo que tenían los otros juegos, lo cual no fue tan bien recibido por el público. Para el 16 de noviembre de 2018, las adaptaciones de Pokémon Amarillo llegarían a la Nintendo Switch, con los juegos de Pokémon Let's Go Pikachu y Let's Go Eevee, creados principalmente para atraer a las personas de Pokémon Go a los juegos principales de Pokémon. La octava generación se lanzó en todo el mundo el 15 de noviembre de 2019, con los juegos de Pokémon Espada y Pokémon Escudo, lanzados para Nintendo Switch. A pesar de que Pokémon Sol y Pokémon Luna habían cambiado el sistema de progresión, aquí los gimnasios y las medallas originales volverían. También se añadiría la función Dinamax, que permitiría capturar y volver gigantes temporalmente a los Pokémon, junto al área silvestre, donde tendríamos un campo abierto para cazar a todos estos Pokémon. Con 24 millones de copias vendidas en todo el mundo, es el mayor éxito de la franquicia después de la primera generación. Con motivo del 25 aniversario de Pokémon, el 26 de febrero de 2021, se anunciarían los remakes de Pokémon Diamante y Perla, titulados Pokémon Diamante Brillante y Pokémon Perla Reluciente, desarrollados por Ilka para la Nintendo Switch para finales del 2021. También, el primer juego de mundo abierto de la franquicia llegaría este 2022, titulado Pokémon Legends Arceus, el cual está basado en la edad del año del cacahuate, con orígenes Pokémon y de la Pokédex. Ya se ha anunciado de manera oficial el lanzamiento de la novena generación, con Pokémon Escarlata y Pokémon Púrpura. La novena generación nos traerá un juego de estilo híbrido, manteniendo la esencia original de la saga, pero cambiando también a entornos abiertos de exploración similar a lo que hemos podido ver en Leyendas Arceus. A diferencia de esto, Pokémon Púrpura y Escarlata sí están basados en la época moderna. Es cierto que muchos juegos tienen varias versiones y esto hace crecer las ventas de Pokémon. Y también es cierto que franquicias de Nintendo como Mario Kart o Wii Sports tienen números más elevados contando que no tienen diferentes versiones, pero no hay duda de que una semana de lanzamiento de un nuevo juego de Pokémon alcanza millones de ventas garantizadas, a pesar de seguir la misma fórmula por muchísimos años. Y sí, ya sé que faltaron un montón de juegos mencionar y un montón de historias sobre Pokémon, pero eso será para otro video, si este video es que tiene bastante apoyo. Si te ha gustado el video, no olvides dejar tu like, compartir y suscribirte y pues comentarle, ¿no? Ahí, sí, sí me gustó. Soy Oscar, soy David, soy Osvid y nos estamos viendo en un próximo video. Bye.